¡Aplausos! La labor, la constancia, disciplina, la entrega, pero sobre todo la pasión y sin duda alguna el gran sueño de vida de cada uno de ustedes, líderes e inspiradores, quienes son impulsores de nuestra economía y construyen los pilares que sostienen a nuestra gente. Sin duda, esta noche mágica en donde reunimos talento y la historia de vidas apasionadas de cada uno y cada una de ustedes, no sería posible sin el gran sueño y compromiso social con el entorno de una gran mujer. Nuevamente un aplauso por favor muy fuerte para Claudia Montelongo, que está con los sueños de la hora derecha. Y ahora sí les pido por favor a todos ustedes que debaten su copa, si son tan amables, y que brindemos inicialmente por ustedes, quienes representan la esperanza del pueblo latinoamericano en cada paso que dan. Brindemos también por el amor a nuestra gran América Latina. Por favor, iniciemos con impulsores. Muchísimas gracias. Gracias.